El día de hoy celebramos absolutamente a todos los santos y pudiéramos incluso decir incluso a aquellos que no conocemos, aquellos que han pasado desapercibidos pero que indudablemente han logrado vivir una fe inquebrantable. Han logrado experimentar la unión con Dios aquí en la tierra y han logrado ser felices. Empecemos con algunos detalles muy prácticos para poder entender el por qué celebrar este día. Primero, alguien, una vez me preguntaron, ¿por qué ustedes los católicos tienen tantas celebraciones? Y yo les dije, pues porque cuando eres feliz, cuando tienes el gozo en tu corazón, cualquier pretexto es bueno para celebrar. Ahora bien, esa alegría que nosotros tenemos la expresamos en momentos, en acontecimientos que son precisamente motivo de celebración. Y uno de ellos es el celebrar que hermanos nuestros de carne y hueso como tú y como yo han logrado dar testimonio de que sí se puede vivir en santidad aquí en la tierra. Por eso tenemos el santoral, es decir, que nosotros podemos ver cada día del año a alguna persona, algún santo que nos motiva con su testimonio de vida a seguir a Jesucristo. Ahora, ¿qué es la santidad? Podríamos entrar de una manera muy teológica y describir todo lo que implica la santidad y cómo Dios se revela y es el único santo. Como dice la Sagrada Escritura, el tres veces santo. Pero resulta que la santidad es la naturaleza propia de Dios. Por eso es santo. Nuestra naturaleza es humana. Pero estamos llamados a tener una comunión con Dios. Y aquí es donde entra esta relación de amistad. Que mientras más nos acercamos a Dios, quien es el único santo, más nos va dejando de él en nosotros. De tal manera que cuando nosotros decimos que esa persona ha alcanzado la santidad, es porque ha alcanzado llenarse completamente de Dios. ¿Qué es la santidad? La naturaleza de Dios en el corazón humano. Nosotros que somos pecadores, barros, que tenemos concupiscencia, gracias al único y perpetuo sacrificio de Jesús en la cruz, es que nosotros tenemos libre acceso al Padre, a poder llenarnos de Dios, a tener una relación de amistad con Dios. Cuando hay hombres que le creen a Dios, que le creen en su amor y que se esfuerzan en buscar esa amistad, que logran unir su voluntad a la voluntad de Dios, es cuando también a ellos los llamamos santos. Como el libro del Apocalipsis nos dirá, los que han logrado lavar sus túnicas con la sangre del Cordero. Ahora bien, esas personas que han alcanzado la santidad, cabe destacar algunas características muy importantes. Porque aunque no lo creas, y no voy a decir el nombre de esta persona porque es muy, muy cercana a mí, pero me sorprendió mucho que teniendo toda una educación en la fe, habiendo crecido incluso en escuelas católicas, hace algunos años, no lo sé, cuatro o cinco años quizás, vio una película, la película de la vida de San Agustín. Y después de que vio esa película, me habla por teléfono y me dice, estoy muy sorprendida. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es que vi la película de San Agustín y todavía no puedo creerlo. Le digo, ¿qué cosa? Y me dice, que él era un pecador. Le digo, pues sí, pero alcanzó la santidad. Y ella me dice, sí, pero yo creía que las personas santas eran personas que habían sido como que elegidas o que habían nacido con un don desde su nacimiento y que por eso eran santas. Le digo, no. Las personas que han sido canonizadas han sido personas que han batallado con pecados, incluso algunos de ellos con pecados muy escandalosos, pero que le han creído a Dios y que en su momento de conversión se esforzaron por buscar a Dios. Así que todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tenemos un futuro. La única excepción en la regla, las únicas dos personas que nunca han cometido pecado, está clarísimo Jesús, pues él no cometió pecado para poder salvarnos. Y por el ministerio o por la razón de ese sacrificio, la que fue pre-redimida fue la Virgen María. De tal manera que la Virgen María tampoco cometió ningún pecado. Y eso, porque fue pre-redimida, se le aplicó de manera anticipada la salvación en Cristo para que Dios pudiera encarnarse en ella sin pecado. De ahí en fuera, cualquier santo que tú mires, tuvo un pecado, o muchos pecados, o demasiados pecados, pero también a quien mucho se le perdona, también mucho ama y se han podido acercar. A él me preguntaron, Padre, ¿y cuál es su santo favorito? Uy, es muy difícil, porque parece que viendo todo el santoral, busco o me identifico con aquel santo que haya vivido lo que yo estoy pasando por algunas etapas de mi vida. De tal manera que es precisamente eso, ver en ellos que sí se puede ser fiel a Dios y seguir a Jesucristo. El día de hoy, el evangelio que está tomado, del evangelio de San Mateo capítulo 5, esta fracción que es el discurso de las bienaventuranzas, es un discurso muy hermoso. Tú podrás escuchar algunas de las reflexiones que ya he grabado en las cartas de amor, que le dedico una hora, casi una hora, a cada versículo, a cada bienaventuranza. ¿Por qué bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Por qué bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Por qué son bienaventurados los que persiguen? Y cada una de estas bienaventuranzas se pudiera explicar mucho. Pero te voy a decir algo muy significativo de este discurso. Las bienaventuranzas. Es el discurso inaugural que Jesús pronunció en el evangelio de Mateo. Y es este discurso el que cautivó los corazones del auditorio, porque a partir de ahí siguieron a Jesús. Este discurso, si lo lees el día de hoy, bajo esta cultura y esta óptica pesimista y acomodada, suena ilógico pensar que, oh, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Alguien pudiera decir, es un discurso muy conformista, pero no es así. Al contrario, pareciese que las bienaventuranzas es todo un discurso subversivo, porque habla de una realidad, de personas insatisfechas, de personas que no encuentran una satisfacción o una paz o una realización en las cosas de aquí de la tierra, porque todo lo que hay aquí en la tierra es perecedero, se acaba, es material, no tiene valor. Si no dura para siempre, no sirve. Por eso este discurso de las bienaventuranzas está dirigido para personas que quieren más, que buscan más, que están alcanzando y mirando cosas más altas, que sufren, porque aquí en la tierra no encuentran paz, porque aquí en la tierra no encuentran un amor que pueda llenar su corazón, porque están sedientos y hambrientos de justicia, de paz, que aquí en la tierra no va a haber. Porque solamente en Dios descansa nuestra alma. Solamente en Dios somos saciados. Por eso este discurso de las bienaventuranzas, déjenme lo digo, es un discurso subversivo, porque hace que las personas que están insatisfechas aquí en la tierra, levanten la mirada al cielo. Y mirando hacia el cielo es donde pueden encontrar aquello que están buscando. El amor, la paz, la justicia, la santidad, la presencia de Dios. Así que, cuando escuchemos este discurso de las bienaventuranzas, vayámonos despacio y preguntémonos, ¿y yo soy bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Significa alguien que es plenamente feliz, alguien que tiene una vida llena de aventuras, de buenas aventuras, bienaventurado. Así que, ¿qué es ser santo? Es ser plenamente feliz. Porque la realización humana solamente la encontramos en Dios, nuestro creador. Fuera de Dios solamente vamos a encontrar frustración, dolor y persecución de lo que nos habla el Evangelio. Pero si no nos detenemos en este mundo y alzamos nuestra mirada, entonces buscaremos y seremos felices. Como decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y el Papa Francisco también nos los ha recordado, en la alegría del Evangelio, no hay un santo triste. Hay que buscar la alegría, el gozo, la paz. Y en esta fiesta que celebramos a todos los santos, ¿cuál es tu santo favorito? ¿Con quién te identificas que te motiva a seguir a Jesucristo, a tomar la cruz de cada día, ser su discípulo y mirar al cielo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez en la catedral había un grupo de estudiantes del catecismo que su maestra los había llevado para enseñarles todos los lugares de la iglesia, donde está la pila bautismal, el confesionario, la puerta, el atrio, el altar, el ambón, ¿verdad? Les estaba explicando todos esos lugares, el sagrario, todo, todo les estaba explicando. Hasta que un niño estaba esperando que le explicara a la maestra algo, pero la maestra se le pasaba ese detalle y el niño preguntó señalando a los vitrales, es decir, a las ventanas que están adornadas con muchos colores y figuras de santos. Y el niño le preguntó a la maestra, ¿y qué son esos? Y la maestra le contestó, oh, ellos son los santos. Y así quedó. La maestra pensaba que le preguntaba sobre precisamente quiénes eran esas personas, pero el niño se refería más bien a qué es esa ventana. Pasan los días y después la maestra en el catecismo les va a explicar qué es la santidad y quiénes son los santos. Así que preguntó, ¿quiénes son los santos? Y aquel niño levantó la mano y dijo, los santos son aquellos que dejan pasar la luz a través de ellos e iluminan y hacen hermoso el lugar en donde están. La maestra se quedó muy sorprendida y dijo, ¿quién te enseñó eso? Y el niño dijo, pues usted, maestra, cuando estábamos en la catedral usted me dijo que quiénes eran los santos. Y la maestra recordó que lo que el niño le preguntó, pero la maestra pensaba que se refería a las imágenes y no a los vitrales. Pero efectivamente esa respuesta muy sencilla pareciese que está llena de teología. ¿Quién es una persona santa? Aquella que ha logrado limpiar su corazón de cualquier cosa, que la pueda llenar de tristeza y que deja pasar la luz de Cristo a través de ella y que hace hermoso el lugar en donde está. Estamos invitados a la santidad. Cualquier otra cosa menor que la santidad solo nos va a llenar de frustración. No hay santo triste. Busca la verdadera felicidad y esa solamente la encontrarás en Dios. Que tengas un excelente día. la necesidad de justinidad. Muy bien. Gracias.